Inesperada en el sentido de que pensábamos que iba a haber alguna propuesta que tuviera que ver con materia salarial. Está bueno lo académico-pedagógico porque en este ámbito se planteó todo lo que es estabilidad laboral con relación a FASPIP, también a la educación de adultos y otras temáticas, pero en realidad lo que planteamos desde UDA y desde el Frente Gremial es que la paritaria 2023 salarial no está cerrada. Entonces debemos finalizar con esa instancia de paritaria y para de esa manera poder retomar la paritaria 2024. En razón de eso hemos ratificado el pedido de la convocatoria para el cierre de la paritaria 23 con la propuesta de que se nos debe asignar un 40% más, teniendo en cuenta que el salario del docente está por debajo de la línea de pobreza y no hemos recibido ningún tipo de actualización y quedó pendiente el acta paritaria del 2023. Para iniciar la negociación o la construcción del salario en el 24. En realidad fue una reunión amena en donde se pudo plantear toda la problemática pedagógica y ha quedado pendiente una reunión para mañana que tiene que ver exclusivamente con las escuelas de adultos que hemos pedido que se garantice en esta etapa de transición o de cambio la estabilidad laboral de los colegas docentes.